Esta reunión es para la toma de protesta de nuestro grupo. Fuimos un grupo de la campaña pasada, fuimos coordinadores del grupo y nos juntamos en una mesa a comer. De ahí nació la idea de formarnos como grupo, que la mayoría trabajamos en el ayuntamiento en el cual ganamos la vez pasada, en la elección pasada. De ahí nació la idea de hacerlo grupo político. Por alguien se le ocurrió ponerle el nombre de mi padre, Salvador Aguirre Sánchez, que es el abuelito también del actual alcalde. Entonces, de ahí nosotros decidimos formar los grupos políticos. Pensamos, mi padre siempre fue setemista y priista de corazón. Entonces, también ellos se reunieron y en la reunión semanal que teníamos, quién podría ser el presidente del grupo y todos decidieron que querían que yo fuera el presidente y yo con mucho gusto. Está un Jorge Crodwey, un José Carlos Gai, René Ortiz, que es el actual presidente de nuestro partido. Inclusive está Javier Robles Aguirre, Mayra Robles Aguirre, que ahorita es nuestra candidata. Este, te estoy hablando de un Pablo Cota, Rubén Roa, Héctor Verdugo, Rodrigo Montes. Bueno, somos los que lo iniciamos. En la actualidad nosotros pensamos llegar a un padrón de 3.000 personas, todos con credencial de elector. Acaba de llegar un grupo aquí de jóvenes que parece que se van a integrar también, muy diferente al Comité Juvenil del PRI, es otro grupo. Y nosotros los estamos invitando también que se unan para entre más grupos, más gente, más fuerte.